Una ley que está avanzando, en realidad su modificación, ¿no? Está avanzando en el Congreso, fue una idea de Máximo Kirchner. Claro, estuvimos todos todo el tiempo hablando acerca de este aporte solidario de las grandes fortunas, pero la misma madrugada se aprobó la modificación de la ley de manejo del fuego. Y es un tema interesante. Es más, escuché muchas opiniones al respecto, pero yo ahí lo que hice fue taparme los oídos y decir, no, 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 no. Yo espero a ver qué opina Thais. Y después me voy a encolumnar detrás. ¿Cómo estás, Thais? Buen día. Buen día, Diego. Qué confianza que me tenés. Sí, te tengo mucha confianza. Yo escuché argumentos que suenan válidos de los dos lados, ¿no? Porque la idea de Máximo Kirchner era, como hay, vos corregime, ¿no? Pero en resumen sería así. Sí. Como hay muchos campos cuyos dueños quieren cambiar o quieren vender para que hagan un emprendimiento poco ecológico, lo prenden fuego y dicen, uh, se me prendió fuego. Bueno, ahora lo tengo que vender y vamos a poner mucho cemento. Mientras que por otro lado dicen, bueno, el argumento de la ley es, ok, si se prende fuego tu campo, ya sea intencional o por vandalismo o por un desastre natural, por X cantidad de años no podés modificar el destino de ese suelo. ¿Y todo para qué? Justamente para evitarlo primero. Entonces, las dos cosas suenan lógicas. Me interesa tu opinión. Bien, sí. Como vos bien decís, esto, lo que se aprobó, ¿no? Lo que tuvo media sanción esta semana en diputados es una modificación a la ley de manejo del fuego, que puntualmente modifica el artículo 22 en poner un límite, ¿no? A esta prohibición en el cambio de uso del suelo. Este límite es de 60 años de prohibición para lo que son zonas de bosques, humedales y áreas naturales. Y en el caso, por ejemplo, de zonas agrícolas, a 30 años. Como vos bien mencionabas, Diego, lo que se busca es evitar, ¿no? La especulación para después hacer un emprendimiento inmobiliario o para seguir extendiendo, ¿no? La frontera agrícola. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las posturas que hay contrarias al...? ¿Les puedo pedir? Porque hubo mucho la música, no me estoy escuchando a mí. Ah, bueno, ya le bajamos la cortina musical. Sí, perdón. Entonces, lo que se... Digamos, las críticas que hay al respecto hacen a que, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Con aquel, ¿no? Que se ve afectado por un incendio provocado por otro y que después de esta prohibición le corresponda a él. Es que escuché al presidente de la sociedad rural decir eso. Y también suena lógico, porque él dice, bueno, pero hay mucha maldad, por empezar. O sea, ¿le pueden prender fuego el campo a alguien justamente para que después, durante 30 años, no pueda cambiar de cultivo o de uso o no pueda venderlo? Y suena lógico. Exacto. Entonces, mi duda es, ¿sirve esta modificación o complica las cosas? Como toda ley ambiental en Argentina, lo que va a depender es la implementación. O sea, ¿no? ¿Quién va a determinar, digamos, primero quién es el responsable, ¿no? De estos incendios intencionales y cómo después esto se aplica. ¿Y por qué digo esto? Porque la otra de las críticas que se hace desde las organizaciones ambientalistas es que, en realidad, vos ya tenés leyes como la ley de bosques que te hablan que ante un incendio vos tenés que garantizar la recuperación y restauración de esa tierra y mantenerle su categoría original. Y eso no se venía cumpliendo en su implementación. Entonces, por eso es que hay distintas posturas al respecto. Y acá lo más importante va a ser en cómo esto después se implemente. Es como que faltaría un poco la letra chica de cómo va a ser esa prohibición. Pero bueno, tuvo, te diría que bastantes posturas críticas dentro de lo que fue diputados. De hecho, la votación fue 132 votos positivos, 96 negativos y 4 abstenciones. Pero logró la media sanción y ahora tiene que pasar al Senado para ver si finalmente se aprueba. Después hubo otras novedades esta semana en materia de normativa, sobre todo lo que fue la sanción de la ley Yolanda que se logró, que es esta ley que busca formar en ambiente a toda persona que se desempeña en la función pública. Y sobre esto hay varias expectativas porque se entiende que si los representantes políticos tienen conocimiento sobre el ambiente van a tomar después medidas acorde a ese conocimiento. Ahora, función pública, eso también suena muy lógico. Decís, bueno, si vas a tener una responsabilidad, tenés que tener un poco de formación respecto al ambiente. Pero, ¿a quién es obligada a formarse? ¿Desde un concejal, un diputado de nacional, un presidente o, no sé, alguien que trabaja en el ANSES? A todos. Cualquier persona que ejerce la función pública. ¿Y qué es? ¿Un cursito de verano? ¿Es una capacitación que lleva años? ¿Se sabe eso o también es letra chica que todavía no está escrita? Sobre la duración no, pero sí lo que se sabe es que la capacitación va a estar a cargo de instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil referentes en el tema. Y lo interesante es esto que vos mencionás, abarca a todos, o sea, desde los empleados hasta los niveles más elevados y ministros. De allí la importancia y el nombre justamente que lleva la ley es para conmemorar a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente en Argentina y que desde su cargo en la función pública buscó promover la cuestión ambiental. Así que esa fue una noticia positiva también que hubo en la semana en materia legislativa. Después está la Ley de Educación Ambiental, que te acordás que el propio presidente Alberto Fernández en un evento había promovido y ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo logró esta semana aprobación en la Comisión de Diputados, por lo cual próximamente pasará a su votación en el recinto. Que ahí sí, en esa ley, lo que se busca es la educación en todos los niveles, tanto la educación ambiental en las escuelas, como también en otras áreas informales y no formales, como por ejemplo los medios de comunicación, la familia y organizaciones de la sociedad civil. Clarísimo, Taís, bueno, nosotros tenemos nuestra propia capacitadora, para eso te tenemos a vos, nos dedicás tu tiempo y entendemos todo. Ya estamos cumpliendo. Sí, 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 yo voy a ser funcionario público tranquilamente con las capacitaciones que tengo de Taís Gadealara. Gracias, Taís, nos vemos pronto. Gracias, Diego. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero mostrarles algunas intervenciones. Gracias, Diego.